El pie forzado es lo que vale la pena. Va a alorar a una mamá que en la vida ha sido buena Va a poder entrar al cielo, es lo que vale la pena Se lo dijo el Tino Asprilla a la que le vio la antena Eso que usted está viendo es lo que vale la pena La comida de una abuela, el mangaro la rellena El amor con lo que lo hace es lo que vale la pena Hoy compartir con Colombia esta droga que es tan buena En plena feria de flores es lo que vale la pena Entre la dificultad liberarse una cadena Y aprender de aquel dolor es lo que vale la pena Comerse uno un chicharrón, un chuchullo, una rellena Y dejar de hacer la dieta es lo que vale la pena Entregarle a un violador la maldura y la condena Por un país que sea libre es lo que vale la pena Ponerse uno el tapabocas en una pandemia plena Para proteger al otro es lo que vale la pena No sufrir si uno a la novia tal vez le cogió la vena Responder por el pelado es lo que vale la pena Pero como aquí hay distancia yo muestro mi caramela Porque es que aquí no hay peligro es lo que vale la pena Gracias Ué Ué